Música Desde hace 33 años, una mujer nacida en la capital colombiana se conectó con la cultura védica, la esencia de la cultura hindú, una forma de vida que se lleva a cabo en la India basada en un vivir sagrado. En sus 15 viajes realizados a la India, Bhagavati Devidasi ha reafirmado sus prácticas en esta filosofía oriental, guiada por las sagradas escrituras llamadas Vedas, en la que esta socióloga ejerce su rol como sacerdotisa para impartir las enseñanzas del hinduismo. El hinduismo es una palabra muy extensa, muy compleja, se puede ver desde muchos puntos de vista, pero te la enfoco más como desde mi práctica personal, por mi experiencia. Es una cultura que nos trae muchas riquezas, especialmente desde el punto de vista del misticismo y nos regala una gran variedad de opciones donde uno puede cultivarse y crecer en el campo filosófico, en el campo espiritual, en el campo del yoga, en muchas áreas donde todo el ser está buscando encontrar unas respuestas. Empieza uno por entender que somos almas acá con una experiencia material y que tenemos que entrar primero en una conexión con nosotros mismos, darnos cuenta que existimos acá con un propósito y que es superior a lo que nos ofrece el resto del universo. Tener hábitos saludables para el cuerpo, el espíritu y la mente, cultivar la conciencia del ser y respetar a los animales son algunos de los principios de esta doctrina que cultiva y comparte una serie de creencias fundamentales, el karma, el dharma, la reencarnación y la liberación que entre otras cosas fortalecen por medio de rituales los campos de la vida. El primer elemento es la tierra, entonces lo podemos ofrecer a través del incienso, está el elemento fuego que se usa en todos los rituales, diría yo, de la India, de cualquier línea espiritual. La tierra la ofrecemos en caracolas, acá se les ofrece, entonces se hace un ritual especial con unos mantras especiales, el aire y el éter lo ofrecemos con unas plumitas, allá están, y a través del sonido con la caracola, y también ofrecemos los elementos sutiles que son mente, inteligencia y ego. Nosotros acostumbramos a postrarnos de cuerpo completo como una forma de reverencia a la divinidad y a todos los seres, entonces estos rituales son muy poderosos y se le ofrecemos a esta energía femenina que es lo más elevado en el mundo espiritual. Dentro de este mundo se contempla el arte espiritual del buen morir, la muerte es una etapa del ser humano totalmente naturalizada, es una extensión de la vida. Para esta cultura la muerte no existe porque nosotros creemos en la reencarnación, entonces simplemente lo que llamamos muerte es un cambio de cuerpo, es un cambio de estado según las actividades que hayamos ejecutado en esta vida y en otras, se acumula todo eso para generar un nuevo cuerpo, como ahora les decía, con un cuerpo burdo y otro sutil. Entonces lo que somos ahora es lo que pudimos generar a través de vidas pasadas, en vez de uno llenarse de miedo, es de poder entender que es una transformación, es como finalizamos este ciclo y a ver con qué sabiduría es el examen final, es el examen final en este plano. En esta cultura hinduista existen distintas maneras de concebir a Dios, se vive una espiritualidad en la que se integran tres energías espirituales. Para mí de las cosas más importantes que representan la espiritualidad es el amor y el servicio que el ser pueda desarrollar, primero hacia sí mismo y luego hacia los demás. El Brahman es cuando uno tiene una visión de Dios y del universo más como una luz, como una luz, y yo lo represento con el sol. El Paramatma es Dios que está ubicado en el corazón de cada uno de nosotros, por eso vemos que en las culturas orientales, como en la India, siempre saludan con las manos así, con este mudra, ¿no? Siempre porque es que yo, mi alma saluda a tu alma y mi alma respeta a tu alma. Y Bhagavan es esa energía de Dios que tiene una personalidad, que se le llama la suprema personalidad de Dios. Esta doctrina cuenta con más de 33 millones de semidioses y semidiosas, deidades que representan distintas manifestaciones del principio universal supremo. Bhagavati dirige su adoración a Krishna y a Rada, pues ambos simbolizan la unión y la máxima expresión del amor, un aspecto fundamental en este estilo de vida cimentado en una de sus principales prácticas, el Bhakti Yoga, muestra del amor divino. Ellos puedo decir que son como la esencia de mi existencia, como yo te había compartido, existen 33 millones de semidioses que se adoran en el hinduismo y existen muchos nombres de Dios, muchas formas y sobre todo muchas historias de Dios que le generan distintos nombres. Y mi corazón realmente ha conectado desde hace muchos años más con esta energía del amor y representan ese amor incondicional, insondable, infinito. Entonces, a través de la adoración y el amor que yo siento hacia ellos, se expande ese amor por todo este universo y por todos los planetas. Ellos son como personalidades, no es como un Dios abstracto allá, sino que es una personalidad, hace parte de la familia. Y como ellos en estos años nos han regalado milagros, nos han regalado compañía, misericordia, es como tú tienes tener una fuente inagotable de amor divino. Y es que esta devoción al amor está impresa en libros como La Alquimia del Amor y La Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga, los cuales hacen parte de las guías que trazan el norte de los practicantes de esta filosofía. La Alquimia del Amor nos habla cómo existen muchas cualidades espirituales, pero la que más exalta al ser humano es el amor. Y dentro de Srimati Radarani, que es la energía suprema femenina, incluso se destacan todas sus cualidades. Por encima del cielo existen muchos planetas celestiales y por encima de los planetas celestiales está el mundo espiritual, que es donde se vive esta Alquimia del Amor. Este libro de la Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga es de los libros que a mí más me inspiran porque tiene una filosofía muy profunda y nos habla de todas las dimensiones que existen, nos hablan acerca de la devoción, nos hablan del dulce hogar, de cómo buscar la más hermosa realidad, de cómo Dios busca a su sirviente perdido. Y también nos hablan, nos narran en otros libros también sobre las historias de las santas mujeres. Chalapangá tiene ojos inquietos, sus ojos son inquietos. Y justamente enaltecer a la mujer por medio de la práctica del misticismo es una tarea adscrita a su rol como sacerdotisa hindú y que está inspirada en Rada, la cual representa la energía femenina de Dios. Todos somos almas espirituales, partes y porción de Dios, ¿no? Entonces desde este punto de vista no es que sea ni superior el hombre ni la mujer porque somos almas todos. Y de hecho el alma es femenina. La mujer cumple un papel muy, muy importante a nivel social, a nivel espiritual, porque en esta cultura primero que todo hay un respeto donde a la mujer se le ve de una manera muy exaltada. Y las mujeres en esta cultura podemos desarrollarnos en todos los campos. A mí personalmente me he inclinado más hacia el sacerdocio, hacia la adoración, hacia los rituales. Entonces en la cultura védica la mujer está exaltada por encima de los grandes yoguis, de los grandes místicos, de los grandes maestros, porque ella es la generadora de toda esa energía y ella es la que le permite a estos seres poderse... O sea, los hombres necesitan iluminarse, pero la mujer ya está iluminada. La energía más elevada a nivel espiritual es femenina. Una fuerza transmitida desde el vientre a su hija Gopi Prilla, quien desde su niñez abrazó a esta cultura heredada de su mayor maestra. Desde pequeña yo veía todo muy normal, ¿cierto? Como el altar, la adoración, ofrecerle, por ejemplo, los alimentos en un altar a la divinidad. Crecemos con las creencias que nos implantan los padres, ¿cierto? Cuando yo ya tenía más conciencia de qué se trataba y todo, le encontré, pues, mucho sentido, ¿cierto? Como a las prácticas, como mucha lógica a las cosas, como también más plenitud en el diario vivir. Luego de vivir varios años en la India, se formó como bailarina profesional de una de las danzas clásicas propias de este país oriental. Yo practico específicamente el estilo de danza odyssey, que es uno de los estilos, de los ocho estilos de danza clásica de la India. Es una danza que, obviamente, es muy ancestral, es muy antigua, y por ello tiene también unas bases técnicas muy claras. Estas danzas, inicialmente, solo se hacían frente a la divinidad. Se fue, digamos, cambiando, no perdiendo, en realidad, sino más bien como transmutando la tradición. Y luego también entraron los gotipas, que eran hombres o niños vestidos como mujeres, y empezaban a bailar ya más acrobáticamente. Y, bueno, luego fue evolucionando y ya lo conocemos, pues, como hoy en día, también en otros escenarios. Vivir el mundo espiritual aquí en la tierra, así es como Bhagavati y Gopi le dan a su existencia un sentido más profundo, una a través de las danzas y la otra por medio del sacerdocio. Juntas expanden esta doctrina en la que palabras y acciones son vestidas como diosas para elevar con plenitud la existencia. Nosotras somos diosas acá en la tierra, ¿no? Entonces, qué bonito que las mujeres nos sintamos como en ese rol, en ese papel, que es que venimos de una energía muy poderosa y que con esa energía poderosa acá nos colocaron en la tierra para ser como diosas, que iluminemos, que demos amor, que hagamos milagros, que generemos una energía muy positiva. Creo que esto que hemos podido aprender de las culturas orientales, de la cultura de la India védica, le trae una gran riqueza a estas ciudades, de que expandan su conciencia, expandan sus pensamientos y puedan a través de todas estas riquezas que aprendemos de esta cultura crecer como personas, crecer espiritualmente, crecer en todos los campos de su ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!